¡Suscríbete al canal! La adicción a los videojuegos es igual que una adicción a una droga. Entienda eso. ¿Cuántos jóvenes no son capaces de salir de su cuarto? ¿Por qué? Viciado en videojuegos. No son capaces de salir al mundo porque viciado en los videojuegos. ¿Cuántos jóvenes ni siquiera saben instaurar una conversación con otras personas? No sé, ¿saben relacionar por qué? No han aprendido eso. Lo único que saben es teclear en un videojuego. Lo único. Adictos. Adictos. Y algo serio. Muchos padres estamos, no, hay algo serio. ¿Qué haría si pilla a su hijo con heroína? ¿Qué haría? Con su hijo inyectándose droga. ¿Qué haría? ¡Ah! Gritaría en mi hijo, necesita ayuda. Así mismo con los videojuegos, necesita ayuda. Es una adicción verdadera. Está perdiéndose. Y no es algo ajeno, un momento de que yo era inconverso, niño. También pasé por eso. Sé de lo que estoy hablando. Sé que a veces los niños pasan toda la noche despierto, jugando videojuegos. Pasan día entero cerrado jugando videojuegos. Sé que dejan de comer, por jugar. Sé que dejan de hasta estudiar, por jugar. Mi Dios. ¿Y todo eso por qué? Falta de disciplina. ¡Gracias! ¡Gracias!